hola hola qué tal cómo estás espero que te encuentres muy bien antes de empezar con el reto tengo que contarte algo y necesito tu ayuda cuando yo grabé el vídeo tenía unos 870 y pico suscriptores y hoy dos días después de grabar me da cuenta de que somos 987 o sea que los mil suscriptores están a la vuelta de la esquina y eso hay que celebrarlo ya cuando sea el vídeo especial de mil suscriptores me extenderé pero bueno por el momento quiero darte las gracias por compartir un ratito cada semana conmigo por apoyarme por opinar por tus lindas palabras por dedicarme tu tiempo que es algo tan precioso de verdad que lo aprecio un montón y lo agradezco se me han ocurrido dos ideas para celebrar los mil suscriptores en la primera idea es que en este vídeo necesito tu ayuda para que me dejes en los comentarios ideas de habitaciones me parece que una forma bonita de hacerles un homenaje o mostrarles un agradecimiento es hacer una construcción entera inspirada en ustedes que me digan por ejemplo freya yo me imagino que en el exterior va a ver esto esta cosa me encantaría que hubiera una habitación secreta con no sé qué veo que el salón quedaría guay en este estilo cada persona puede ponerme una sugerencia de una habitación o las que quiera y si hay muchas sugerencias pues elegiremos de forma aleatoria y si hay pocas pues intentar hacerlas todas y meterlas en una casa así vamos a hacer una casa que sea nuestra 100% para celebrar los mil subs y la segunda idea que se me ha ocurrido para festejar te la voy a decir en el vídeo de celebración te doy las gracias y ya sin más te dejo con el reto de ir ya que se viene un episodio muy divertido y eso muchas gracias te mando un beso muy grande el otro día por primera vez de que esté haciendo vídeos para youtube tuve que parar el vídeo y simplemente desecharlo porque lo estaba pasando un poco mal el vídeo era sobre cada habitación es una década aleatoria y yo sabía que ese vídeo me iba a costar pero no pensé que fuera pasarlo incluso mal igualmente te voy a poner por aquí un clip del exterior para ver si adivinas en qué década está inspirado hoy te traigo un vídeo que me daba un poco de respeto hacer me da miedo hacer este reto porque digo puedo meter un poco a la pata a lo mejor aparte de la parte de muebles y tal te puedo contar algún detallito interesante que sucedió en esa década mi número favorito de todos es el 8 así que obviamente vamos a empezar por este y ésta nos va a dar la pista para el exterior y con esto habríamos terminado nuestra habitación inspirada en el año creo que era la opción más difícil que nos podía tocar y de hecho se ha notado yo creo porque si me ha costado bastante como me sentí un poco frustrada dije vamos a ir a nuestra serie de confianza a nuestra serie de confort que es de por a rica versión extrema para intentar hacer una casa en el mismo sitio o sea no es exactamente el mismo solar pero si es en el mundo de stranger build la última vez que subí vídeo de esta serie fue el año pasado así que ya va tocando un nuevo episodio y hoy en concreto vamos a ganar dinero sacando fotografías pero esta vez vamos a evolucionar un poquito más porque mi idea es mejorar la habilidad de iría en fotografía que no sé cuánto es cero vale mejorarla mejorarla y sacar fotos venderlas y comprar cámaras cada vez mejor y cada vez mejor cada vez mejor e ir sacando fotos a paisaje a persona vamos a poner una habitación aquí para poder elegirlo como mini casa y casi nuestras habilidades suban un poquito más rápido yo creo que vamos a conseguir bastante dinero quizás esta vez será la que más dinero vayamos a conseguir el listón está muy alto porque el último vídeo fue hermosa la casa así que vamos a ver cómo se nota y listo lo primero que vamos a hacer es empezar a sacar fotos poder ir ya aquí que linda es la verdad que la quiero un montón no sé si ustedes les pasa que se encarían con sus sims de estas plantas tan lindas nos acercamos a la de aquí y le sacamos fotos también a mira que podemos hacerle foto normal no sé creo que también es una forma bonita de ver el mundo intentar mirar los sitios más lindos para poder sacarles fotografías y a medida que vayamos mejorando nuestra habilidad y compremos cámaras de fotos podremos hacer imágenes de mejor calidad no me puedo creer que estén haciendo obras a las tres y media de la tarde o sea de verdad igual si sacamos alguna foto de buena calidad podemos ponerla después en la casa y justo han venido nuestros vecinos a darnos el comité de bienvenida con estas pintas corre por favor a sacarle fotos porque esto sí que sí tenemos que ponerlo en la casa qué miedo hemos elegido el mejor solar de todos para empezar este reto poder hacerme una autofoto con este señor tío no me puedo creer espero de verdad que no se estén escuchando los ruidos lo siento iria por hacerte pasar por esto la verdad diarios de una pobre a rica en este episodio me han seguido gente muy extraña a mi casa con unas poses muy raras mira esto por favor tengo miedo pensaba que con el truco de minicasas iba a la habilidad más rápido pero sólo tenemos a tenemos un 4 y qué raro porque no salen las fotos tan mal bueno lo importante es conseguir 600 simoleones para una cámara mejor y lo que voy a hacer ahora es dibujar simplemente una pared en la que poder pegar las fotos que no quiero que perdamos y ha venido este vecino que se ve bastante guapote bueno voy a sacar una foto aquí con los vecinos detrás y yo creo que nos vamos a presentar aunque ya lo conocemos yo creo que con unas fotos más ya podemos comprar la cámara cara y estas fotos y de espaldas pensé que serían de más calidad las fotos ahora sí que sí podemos vender esta cámara y comprar una máscara que sería la de 670 simoleones vale como ya tenemos una habilidad bastante decente de fotografía que es el 5 no sé por qué no me avisó pero bueno vamos a desplazarnos a otro sitio como por ejemplo el bar viviendo un poquito como es el mundo de stranger bill que es precioso bueno precioso precioso y es que si verdaderamente este mundo es uno de los más bonitos lo veo súper especial y esta foto del muchacho de la tienda de conspiraciones sí o sí tenemos que tenerla en la casa y también por ejemplo la del avión estrellado pues creo que son fotos muy bonitas vendiendo 24 fotos ya conseguimos 500 simoleones vendiendo 15 obtenemos 318 y ya que estamos aquí pues igual podemos unas papitas gratuitas y después hacer un pie y lavarnos los dientes no me preguntes por qué iría está haciendo esta cochinada de lavarse los dientes mientras come en fin ya que hay un fantasma y una famosa podemos sacar fotos de eso de verdad lo que pasa en stranger bill no pasa en ningún sitio juan tenorio está muerto y esta chica que creo que me cae bien también quién es eva caprichosa félix may prescott la directora de copperdale esto no sé quién es marco flex madre mía así que son muertos sims en esta partida he vendido algunas fotos más y le voy a decir a ir ya que haga pipí para irnos a casa porque estoy pensando que los últimos 10 minutos que nos quedan vamos a ver si no gastamos todo el dinero de estas fotos en una buena cámara para ya ir sacar fotos 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 no vender ninguna y ya cuando suene el reloj vamos a ver cuánto dinero hemos conseguido en total creo que así mantendremos un poco el misterio hasta que se acabe el tiempo y tanto tú como yo nos vamos a llevar una sorpresa vale si vendemos estas fotos tenemos 500 y con la cámara otros 500 y creo que hacen falta 2200 2015 así que si no está yo no sé si esto es un error pero bueno tú sabes que a mí me gustan los retos y las cosas complicadas y bueno 2300 y así me parece demasiado así que a partir de ahora voy a empezar a sacar fotos 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 y ya después vemos cuánto hemos conseguido un total y nos quedan cinco segundos a ver si logramos hacer las últimas fotos la pobre iria se ha pasado toda la noche sacando fotos pero bueno teniendo en cuenta que hemos rebuscado la basura hemos escarbado la arena hemos cortado hierba para conseguir dinero y hemos logrado en el último caso de la hierba dos milisimos leones y con las necesidades por los suelos pero sin embargo en esta ocasión solo estamos mal de la energía y un poquito de hambre pero bueno ni tan mal y ahora llega el momento la verdad voy a guardar porque son tantas fotos que digo pero a ver no sé que se me vuelva loco el juego y vamos a la selección múltiple sí y 7.688 simoleones bueno podemos vender la cámara también yo lo veo porque lo hemos conseguido con el dinero de sacar fotos o sea que no es hacer trampa tenemos 9.000 simoleones yo pensé que iba a ser más pero bueno tampoco está tan mal yo me imaginaba que iban a ser que si 20.000 que si 50.000 pero bueno que ilusa soy vamos a guardar las fotografías y luego las colocamos quiero hacer una casita parecida al estilo de mi casa fallida en el vídeo de la década y como tengo las uñas así lila es uno de mis colores favoritos pues creo que vamos a hacer algo en esas líneas no sé si notará siquiera para una segunda planta ojalá yo creo que esta va a ser la estructura incluso esta torrecita puede ser un poco más pequeña creo que así es mejor y quizás un huequecito así quitamos las paredes de dentro lo elevamos un poco en una plataforma y le ponemos un cuadrado plano que estos son gratuitos no sé si hacerle un porche pero bueno estoy bastante satisfecha con la forma ahora vamos a ponerle los tejados que siempre es un poco más lioso y he cogido un tejado octogonal lo he subido lo máximo que he podido y ahora uno a dos aguas creo que se llama quizás le podemos hacer un poco más largo los piquitos de los lados y curvarlo un poco en la parte de abajo ponemos otro tejado a dos aguas más normalito y el porche quería hacerlo techado por lo que igual hago un piquitín para atrás las habitaciones para hacer el porche he presionado la tecla g para que me salgan los cuadraditos esto y creo que mejor va a ser utilizar este tipo de tejado lo que igual lo dejamos solo la parte de delantera unas columnas baratas como la de el pack de vida ecológica no sé si me gustan mucho la verdad para este estilo de casa de normal si me gustan por décimo leones más tenemos la de vida en el pueblo que creo que van a quedar un poco mejor con el estilo las escaleras más económicas que tiene el juego son estas y le he quitado la parte de abajo para que sean aún más baratas si encima lo metemos ya clavado en los cimientos es aún más económica y por 15 simoleanes más la tenemos doble y no sé si me dará para poner vallas de momento está habrá que ver después si podemos mantenerla esta puerta vale 40 pero sé que la de noche de cine es hermosa y vale 50 nada más quería algún panel moradito o algo así pero se me olvidaba que en los sims no hay tantas cosas de este color y tampoco me veo haciendo una en rosa ya que la semana pasada la casita que hicimos era en rosa bueno que era una pastelería así que igual podemos utilizar el amarillo que es uno de mis colores favoritos te diría amarillo morado blanco y negro son mis colores favoritos y el tejado me gustaría que fuera blanco y ahora llegó el momento de poner ventanas por eso elegí el de vida ecológica porque sé que sí o sí la casa va a tener la ventana de este pack ya que son súper económica e incluso esta que tiene como unos ventanales así para moverlos vale sólo 15 o sea de verdad que si este pack no lo tiene nada más que por eso te lo mega recomiendo aunque no sé si cambiar las ventanas por estas del juego básico aunque sea la de la parte delantera o es demasiado y en verdad tenemos un montón de ventanas por 30 simoleones por ejemplo estas de aventura en la selva así abiertas están preciosas siendo realistas este es probablemente el baño que vamos a tener y las únicas paredes extra que vamos a comprar para el interior como los suelos más o menos valen 4 simoleones creo que podemos utilizar el de el pack de se alquila podemos utilizar igual el hormigón de construcción que vale 0 en el porche si se ve un poco feo no pero este del pack de aventura en la selva no tanto me pregunto si podemos hacer el porche un cuadrado más pequeño y sigue quedando lindo yo creo que si agarramos 76 así nos ahorramos 76 simoleones y sobre todo nos ahorramos cosas para poner aquí podemos poner alguna planta de depuración algo así pero poco más hay un montón de papeles de pared que valen 2 simoleones y por ejemplo para el baño podemos utilizar este de escapada gourmet y vamos a pagar por luces antes de que se me olviden mientras que para el interior igual hacemos una combinación de este papel de se alquila con este del kit de lectura ya que son más o menos los mismos tonos y así no es todo tan estampado aunque quizás hago el porche trasero un poco más pequeño también así nos sale un poco más barato hemos ganado bastante dinerito realmente nos sale más barato utilizar una de estas escaleras me pregunto si estando aquí ir ya puede ir al baño como puede ver puede entrar y salir sin problema me gusta mucho la ubicación de la escalera porque aparte de que no es cara ocupa espacio aunque sí es cierto que igual me gasto un piquitín más 36 simoleones solo para cambiarla de color luego de retrete el más económico es este que vale 150 pero yo voy a intentar utilizar el que vale 250 creo que no voy a poner la mano ya que la cocina va a tener uno y así nos ahorramos eso pregunta seria ustedes se gastarían 48 simoleones en ponerle barandillas a esta escalera hombre por 60 simoleones tenemos estas barandillas muy bonitas si ponemos las vallas normales ahí sí que se nos van 100 simoleones igualmente vamos a intentarlo la cocina va a ir en este hueco y obviamente me niego a usar el horno yo lo siento mucho para este tipo de retos estoy eternamente agradecida a la persona que hizo el pack de rancho de caballos y metió estos muebles tan preciosos por 120 simoleones ya tenemos una cocina aquí podemos hacer un pequeño salón con quizás este sofá del juego básico que tiene este recolor no creo que quede mal tienen los tonos marroncitos de la encimera los cremas de la pared y el suelo pero un detallito azul a mí me encanta esta mesita de tesoro de sótano siento que es súper bonita y encima en este recolor ni se notan las manchas de los vasos la suciedad y todo eso aunque incluso podríamos ponerlo en un marroncito oscuro nos podemos permitir el lujo de darle una tele a iria por 25 simoleones y cuidado porque va a tener hasta comedor o sea que no se me puede quejar ir ya tenemos estas sillas de vida ecológica que valen 45 y son bastante lindas yo creo que en esta parte aquí podemos hacer un pequeño recibidor y algún mueble citó la verdad que vida ecológica tiene unos muebles tan baratos y tan bonitos lo que no sé no creo que los sims puedan entrar con este mueble vamos a intentarlo ojalá se pueda para no perder el dinero si tengo que venderlo y sí bueno la puerta choca un poquito apenitas vamos que casi no se nota lo importante es que es funcional y le damos ahí un detallito bonito vamos a buscar alguna alfombra que sea azul y que no sea muy cara esta de papás y mamás es perfecta vale solo 55 simoleones y yo creo que queda bastante bien es verdad que vida ecológica tiene algunos muebles que nos pueden quedar genial y son súper económicos como esta estantería por sólo 25 o bien otra que vale 25 también y quizás llena más el espacio tiene más libros más detallitos decorativos este queda estupendo en la planta de arriba por sólo 20 simoleones y no sé cuánto vale la planta del nuevo pack de cristales pero me gustaría ponerla 80 bueno es un poco caro pero tampoco tan caro voy a rodar un poquito esto para asegurarme de que iria puede pasar sin problema y ya que estamos en el mundo de stranger build creo que podríamos ponerle una de las plantas que están en el exterior vamos a hacer la más pequeña y la ponemos justo aquí por 25 simoleones tenemos la del pack se alquila que es preciosa también quería añadir algo aquí en la cocina para poner algún utensilio y eso que podemos añadir son unas tazas por nada más que cinco simoleones más tenemos aquí las cositas de la vajilla y encima los utensilios de cocina del pack de rancho de caballos así para que destaquen un poquito y lo de la comida pues en azul no sé por qué pero me está gustando un montón cómo se ve la planta de abajo de la casita igual en este hueco siento que falta una ventana podemos poner la de escapada en la nieve y con esto podemos ir a la habitación de iria no quiero usar la cama de 25 simoleones y también te digo que no sé si va a caber una cama de matrimonio si no tenemos esta individual de rancho de caballos o incluso podemos ponerla en este lado y hacer que la estantería sea su mesita de noche para darle un poco más de sensación de mesita de noche podemos ponerle algún detallito como una libretilla una taza y estoy buscando a lo mejor esto los documentos de stranger bill como si fuera cosas que ella está investigando con sus fotos más papeles por 20 simoleones subí la libretita aquí arriba y no sé si podré ponerle algo de electrónica me gustaría ponerle esta radio por 150 simoleones un poco más pequeña y subida a la estantería creo que queda súper linda esta silla de años hay porque creo que le da un toque muy lindo y que aquí puede ser donde ella se siente a ver los archivos y a estudiar en este lado podemos poner el armario y la verdad que estos sí son de las cosas más caras no obstante de momento nos podemos permitir este de se alquila que es uno de mis favoritos la pared podemos poner algunos póster de stranger bill aquí cabría perfectamente una cama más lo que pasa que bueno iría está solita aunque podríamos pedirle a su amigo que nos gustó para ella si se quiere venir a vivir con ella y le pondríamos aquí una camita comentame si te gustaría que iría en esta serie tuviera a alguien viviendo con ella no sé para que no esté tan solita la pobre aunque la verdad es que conoce a un montón de gente o sea ella tiene bastantes amigos le gusta el ejercicio físico y los videojuegos y la gente egocéntrica y entusiasta de la naturaleza así que podemos intentar incluirle algo de deporte no sé si podremos algo de videojuegos y algo de naturaleza por ejemplo para el deporte está bastante fácil tenemos un saco de boxeo por 50 simoleones una bicicleta en la parte delantera podemos poner sin ningún tipo de problema a lo mejor está que es súper colorida es una de mis favoritas de todo el pack de vida ecológica aunque la verdad es que siempre la uso así que podemos intentar cambiar para el tema de videojuegos tenemos una consola por 400 simoleones no creo que valga la pena ella ya tiene el móvil pero si podemos ponerle en su pequeño porche una jardinera acabo de ver qué horrible se ve la barandilla por favor siento que voy a tener que quitarla esto es un mega colgante de pared vale 70 simoleones y puede ser que sea un error pero siento que una plantita aquí o algo como una vela se vería bastante bien por ejemplo está el juego básico vale sólo 45 vamos a subir esto para que no se vea ahí flotando el saco de boxeo podemos rodarlo hacia acá y poner aquí un pupitre en el que pueda sentarse a estudiar este de vida ecológica vale sólo 140 es la mesa más barata que hay yo creo me equivoqué la de stranger bill es la que es más barata lo que el problema creo que es que no se le ponen sillas pero no me molesta podemos utilizar esta del juego básico no sé si utilizar este que aparte de tener toques azules creo que tiene probetas y tal así tiene un poco de sentido esta mesa tan rara esta planta vale sólo 50 simoleones podemos ponerlo a lo mejor en el exterior que ocupa bastante espacio esto que parece como si fuera una tele y como la silla está medio rodada así parece como que ir y está sentada que estudiando luego se gira mira la pantalla y así me gusta también cómo está quedando la planta de arriba y ahora nos quedan 254 simoleones para el exterior lamentablemente no nos da para una barbacoa y no creo que no te para muchos muebles bueno esta mesita con sombrilla vale sólo 115 simoleones le añadimos dos sillas una tumana vale 50 tenemos 49 simoleones vamos a ver si podemos recortar de algún sitio hombre igual el armadillo no compensa tanto y podemos poner algo decorativo más baratito así también nos da quizás para alguna actividad como lo de los chorros sino tierra para la alfombra de creciendo en familia bruj que va ni de broma y un violín vale 125 la guitarra 150 vendiendo este cuaderno ya que bueno hemos perdido un poco de simoleones pero así si nos da para comprarnos un violín subido aquí a los cimientos yo creo que es funcional o sea que los sims lo pueden coger de aquí y ya bueno me gusta esta escultura de hecho creo que vamos a cambiar los órdenes para que el póster de stranger bill de la abducción esté justo encima y parezca que están abduciendo aquí al muñeco no me disgusta a poner esto de años hay ya que está las fotitos un avión eso puede pegar un poco con el rollo de stranger bill con 30 simoleones que nos quedan podríamos poner una cesta de manta y estoy pensando que me gustaría algo para poder sentarse aquí aunque podemos ponerlo del modo depuración y por cierto ya que estoy voy a poner algunas cositas que vaya viendo del modo depuración para decorar el exterior como estos arbustos que están por el mundo alguna palmera los cactus también las plantitas estas lilas que son preciosas alguna flor quedamos tiene esta valla que igual queda mejor que la de acampada no sé qué opinas tú pero yo creo que ha ganado la terraza con esta valla me acabo de dar cuenta de que no tengo cubo de basura en ningún sitio así que creo que vamos a quitar las velas que puse aquí para utilizar estas del pack de vampiros que en verdad son del juego básico pero están en el modo depuración también se me había olvidado estas plantas tan bonitas del pack de aventura en la selva le dan un colorido estupendo al porche y también podemos incluirle una fuente no sé qué opinas y del pack de stranger bill tenemos papeles gratis así que aunque perdamos un poco de dinero creo que es mejor vender los que tenía puestos y así a lo mejor nos da el presupuesto para comprar algo más de decoración la verdad que estos cactus de stranger bill son preciosísimos para tener algo por la parte de atrás se me ocurre incluir de stranger bill este panel de electricidad y unas tuberías creo que en el tejado podemos poner una pedazo de antena parabólica queda súper guay de vidis leña podemos poner los utensilios de jardinería me pega poner una bandera de días de universidad me gustan cómo se ven estas cajas de escapada en la nieve para ponerlas aquí en un ladito del porche y muy pequeñito encima de la mesa podemos incluir algún farol y yo de vida en el pueblo tenemos unos balconcitos muy lindos que son iguales que las vallas y podemos poner aunque sea en la parte de atrás aunque creo que la voy a cambiar por las amarillas ya que las vallas son blancas como las que tenemos puestas en la casa un poco de hierba y al final entrado al modo depuración a poner de todo menos una silla y la mesa que quería ubicar en el recibidor vamos a ver cuánto cuesta un cubo de basura el más barato vale 80 y ahora nos vamos a centrar en organizar un poquito las cosas que ido poniendo espera espera vamos a vender esto y vamos a colocar en la escalera las fotos que ha ido sacando iría el mundo así ganamos 20 simuleones y no sé si me dará para una sillita de hecho si me da para dos colocamos la sombrilla y a los lados las sillas de vida ecológica creo que tiene más sentido que el coche esté aquí ya que es como si entrara por este lado voy a continuar un poco el caminito que tiene hecho el terreno hacia la puerta y quizás también por el coche un poco de tierra rojiza por donde he puesto las plantas y también donde están las cosas de la terraza y así se vería nuestra casa hecha en stranger bill sólo sacando fotos me encanta la parte de atrás con un montón de vegetación pero acorde al mundo me gusta porque tiene para tumbarse a tomar el sol para sentarse a charlar y comer fuera un violín jardinera y algunos detalles decorativos como el balcón esto de electricidad y agua las cajas también me gusta la entrada con la fuente y las plantas de aventura en la selva y si venimos por la puerta nos encontramos con un pequeño mueble recibidor con una planta y un espejo las escaleras con las fotos de stranger bill y un pequeño comedor al igual que el salón que es bastante chiquitito pero yo lo veo bastante apañado nuestra cocina con algún detalle de decoración y sin los muebles más sucios del juego sino que están bastante decentes mi pobre danificado en esta canción ha sido el baño tiene un retrete en la ducha y ya el suelo de hormigón y las paredes son unos paneles lindos eso sí pero vamos que y el dormitorio también me gusta puesto que tiene una radio para escuchar música una camita muy linda el asiento este de año high que me parece precioso a este lado están las cositas de stranger bill muy linda estoy muy feliz porque con yo que sé ocho mil simoleones 9000 el solar vale 9560 simoleones o sea súper poquitísimo y tiene un montón de cosas para hacer me lo marca como modificado por la foto te iría pero si te apetece tener una casa linda y muy barata en el juego puedo sacar las fotos que ella tomó de stranger bill y subirlo a la galería porque creo que como una casa para iniciar un gameplay con poquito dinero está súper completa y vaya que ha sido un soplo de aire fresco grabar este capítulo de ir ya sin duda disfruto un montón de esta serie espero que tú también te lo hayas pasado bien y cualquier comentario que me quieras hacer si te gustó si no te gustó algún cambio que habrías hecho lo que sea sabes que siempre te estoy leyendo y me encanta de hecho se agradezco un montón que te tomes no sólo el rato para verme sino que encima compartas tu opinión significa un mundo para mí así que muchas gracias por eso sin nada más que añadir yo me despido espero que te haya gustado este vídeo muchísimas gracias por tu tiempo sabes que lo percibo un montón te mando un abrazo muy muy grande donde quiera que estés y yo te veo en un próximo vídeo chao